Puerto Príncipe, Haití. 12 de enero de 2010, las 4 y 53 minutos de la tarde. ¡Salir! ¡Corred, corred, corred! Ebe, es el fin del mundo. La ciudad se ve azotada por el peor terremoto del hemisferio occidental en un siglo. La bulliciosa metrópoli es reducida a escombros en menos de un minuto. 233.000 personas perecen. Millones resultan heridas o quedan huérfanas. ¡Está muerta, está muerta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Durante todo 2010, se producen terremotos en otras partes del mundo. En todos los casos, sin advertencia previa y a menudo con grandes pérdidas humanas. En la actualidad, los expertos trabajan infatigablemente en un intento por desvelar los misterios de la predicción de seísmos. A los pocos días de la catástrofe de Haití, llega a la isla el profesor Eris Kallé, un sismólogo de la Universidad de Purdue. Kallé y sus colegas están a la vanguardia en la investigación de seísmos. ¡Buen viaje! Ellos vieron venir el desastre. Sabían desde hacía años que era inevitable que se produjera un terremoto en Haití. Kallé encabeza una misión de respuesta rápida cuyo objetivo es averiguar qué es lo que ha pasado exactamente y evaluar el riesgo de réplicas. Kallé lleva casi una década utilizando marcadores de GPS que tienen distribuidos por todo Haití y con los que observa los cambios que se producen en el subsuelo de la isla. Nos dirigimos a un lugar donde tenemos lo que nosotros llamamos un punto de referencia. Tenemos una posición precisa para este punto de referencia antes del terremoto y ahora vamos a medir su posición después del terremoto. Muchos marcadores están ubicados en las bien construidas comisarías de policía. Han sobrevivido al terremoto incrustados en los sólidos tejados de cemento. El punto de referencia del que hablaba es este. No tiene nada de particular. Es solo una pieza de metal, de acero inoxidable, que hemos enterrado en la azotea de este edificio. Y aquí tiene un pequeño hoyito de un milímetro de ancho. Y este es el punto que llevamos siguiendo desde hace tiempo, desde 2003, que fue la primera vez que medimos este punto. Las mediciones del GPS de Kallé revelan movimientos muy significativos del terreno. No, 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 no. Esto es 30 centímetros, más o menos. Así. Así que toda esta zona se ha movido unos 30 centímetros hacia el este durante el terremoto. Estos movimientos son una clave de lo que ha sucedido bajo tierra. La tierra se fracturó casi 0,3 metros a lo largo de una falla geológica escondida. La mayoría de los terremotos tienen su origen en fracturas profundas de la corteza terrestre, a kilómetros de la superficie. Estas grandes fracturas forman un entramado por todo el globo y dividen la corteza del planeta, de 30 kilómetros de espesor, en aproximadamente una docena de enormes placas rocosas. La tierra está encapsulada dentro de un caparazón rígido, por así decir. Este caparazón se compone de diferentes placas, placas rígidas de roca que se mueven por la tierra, más o menos, a la velocidad a la que nos crecen las uñas. Es como una especie de danza de placas que se están moviendo todo el tiempo por la superficie del planeta. Los geólogos denominan a esta danza la tectónica de placas. El calor interno del planeta mueve las enormes placas. Por encima de las zonas más calientes, la roca fundida que ha ascendido se solidifica, creando nueva corteza. La nueva corteza empuja a la vieja hacia los bordes más fríos, haciendo que roce con otras placas o que se hunda debajo de ellas. De cualquier modo, siempre que las placas colisionan, se produce un terremoto. Los terremotos se producen porque estos enormes bloques de roca que forman la corteza terrestre no se deslizan unos sobre otros suavemente, sino que chocan y se bloquean. De manera que se produce una acumulación enorme de tensión que se libera en cuestión de segundos durante un terremoto. Los terremotos pueden originarse a decenas de kilómetros de la superficie, pero la energía que liberan crea vibraciones letales en esa superficie. La cantidad de energía generada en los terremotos de mayor magnitud puede compararse a la explosión de miles de bombas nucleares, una energía enorme, gigantesca. Haití se encuentra justo encima de una inmensa red de fallas en el punto de convergencia de la placa caribeña y la norteamericana. A medida que las placas pasan lentamente una al lado de la otra, la roca se deforma y se estira como una goma, lo que hace que se acumule una tensión enorme. Calé y sus colegas llevan desde 2003 utilizando la información del movimiento del suelo para calcular los niveles de tensión en el punto de convergencia de las placas. Así fue como supo que era inevitable que se produjera un gran terremoto. Lo que vimos fue como una falla se cargaba de tensión, como un trozo de goma. Unos cálculos simples le permitieron averiguar exactamente la tensión elástica que se operaba sobre la falla. El último terremoto que hubo en esa falla se produjo hace 250 años y estaba acumulando energía elástica a razón de 7 milímetros por año. 7 por 250 es más o menos 1,8 metros. Eso supone casi 2 metros de tensión acumulada, el equivalente a 100 bombas atómicas como la de Hiroshima. Los sismólogos utilizan una escala logarítmica para medir la fuerza de un terremoto. Cada número indica una onda sísmica 10 veces superior al número anterior. Un 2 es insignificante, pero un 7 o más puede ser inmensamente destructivo. En 2008, Kalee anunció que la falla de Haití podía generar un terremoto de una magnitud superior a 7. Dos años más tarde, su predicción resultó ser acertada. Una noticia de última hora en Haití. Un enorme terremoto de 7 grados. Un terremoto masivo de 7 grados. Un terremoto de 7 grados ha arrasado al país. Kalee fue quien más se acercó a la hora de predecir un terremoto, pero como todos los demás sismólogos, no tenía ni idea de cuándo exactamente sucedería. No podemos predecir los terremotos. No hay modo de saber si va a pasar hoy, mañana, dentro de 10 años, de 100 años, así que no le pusimos fecha. Y no es que nos diera miedo ponerle una fecha, sino que científicamente no podíamos. Los sismólogos pueden calcular hoy en día las presiones que se ejercen en los puntos de convergencia de las placas, pero no pueden predecir el momento en que las fallas se van a fracturar. No podemos predecir los terremotos. Ese es el problema. Tan pronto no hay ninguno como un segundo después, ¡zas! Desde su laboratorio, Kalee intenta averiguar la cantidad de tensión que podría quedar en la falla de Haití. Las noticias son malas. El 12 de enero vimos que solo se había fracturado una pequeña porción de la placa. La falla en sí mide unos 300 kilómetros, desde la República Dominicana hasta la punta más occidental del sur de Haití. Y solamente un pequeño segmento central de unos 50 kilómetros liberó su energía durante el terremoto. El resto de la falla continuaba acumulando tensión. Kalee predijo que segmentos incluso más cercanos a Puerto Príncipe podían fracturarse en cualquier momento. Esos segmentos son ahora más propensos a desencadenar el siguiente terremoto. Una vez más, ¿cuándo? No lo sabemos. Puerto Príncipe no es la única zona que tiene este problema. Cualquier lugar ubicado sobre una falla activa es vulnerable. Y cuanto más rápido se muevan las placas, más frecuentes serán los terremotos. Oriente Próximo, el sureste asiático, China, los países de la costa del Pacífico. Todos estos lugares se encuentran en algunas de las zonas más peligrosas del mundo. Y no olvidemos California, situada encima de la falla de San Andrés. Este infausto sistema de fallas de 1.300 kilómetros se extiende desde el norte de California hasta la frontera mexicana. Al igual que la fractura que hay debajo de Haití, es una falla de rumbo vertical. Es decir, las placas se desplazan horizontalmente. Pero en este caso, las placas se mueven tres veces más rápido. Más de 2,54 centímetros al año. Generando fuertes eismos. En el sur, algunas secciones llevan inactivas desde hace más de 150 años. Ahora los satélites que observan los cambios en el terreno han revelado una acumulación de energía equivalente a 3.000 bombas nucleares. La próxima fractura podría desencadenar el gran terremoto. Y es la región de Los Ángeles la que está amenazada. Tom Jordan, del Centro Sismográfico del Sur de California, lleva años preparándose para este terremoto. Tenemos 800 científicos trabajando en una serie de proyectos comunes, cuyo objetivo es intentar entender los terremotos del sur de California, donde tenemos un sistema de fallas muy complejo, muy activo, y que es un verdadero riesgo para los 20 millones de personas que viven aquí. Esto es territorio de terremotos. No sabemos cuándo se producirá ese terremoto o series de terremotos, pero son inevitables. El último gran terremoto en el sistema de la falla de San Andrés tuvo lugar en North Ridge en 1994 y causó la muerte a más de 60 personas y daños por valor de miles de millones de dólares. Y fue solo de 6,7 grados. Jordan y su equipo creen que los niveles de tensión actuales indican que una ruptura en la falla principal podría ser 30 veces mayor. Recientemente, la ciudad se puso en el peor de los casos. Creamos un ejercicio para el sur de California en 2008 que llamamos el gran temblor del sur de California. Imaginamos un terremoto de gran intensidad de 7,8 grados en la falla de San Andrés que está justo al este de Los Ángeles. Y nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si se produjera un terremoto como este? Las conclusiones. Más de 200.000 millones de dólares en daños, millones de personas sin hogar y miles de muertos. Si este terremoto se produjera de verdad, se destruirían muchos edificios, no habría agua en ciertas áreas y para eso es este ejercicio. Si los expertos están en lo cierto, millones de personas se enfrentan a un gran desastre. La falla de San Andrés es totalmente capaz. Podemos decir que está cargada y lista. Habiendo tanto en juego, algunos sismólogos están explorando nuevos métodos de predicción de seísmos. Sondeando las profundidades de las peligrosas fallas, están aprendiendo a detectar claves sonoras. Nos encontramos en el Parque Nacional de Anzaborrego, en el sur de California. Esta torre de perforación está buscando algo más valioso que el gas o que el petróleo. Es parte de un ambicioso intento por encontrar el santo grial de la sismología. Una actividad subterránea que pueda advertirnos del próximo gran seísmo. El geólogo Frank Vernon está al mando. Así que, ¿este es el tercer taladro? El tercero. El tercero que metes. Se encuentran a unos metros de la falla de San Jacinto, un ramal activo del sistema de fallas de San Andrés. De hecho, aquí se producen muchos terremotos. Hemos tenido 4 de 5 grados en la última década. Tenemos de magnitud 4 más o menos uno al año. Hace cuatro días se produjo uno de 5,6 a 10 kilómetros de aquí. Es un lugar único y por eso queremos trabajar aquí. Mediante las torres de perforación han colocado sensores de movimiento en la roca a unos 240 metros de profundidad protegidos del ruido exterior. Aquí, cuando chocan las placas y se retuercen y deforman, se producen pequeños temblores y cambios de presión. Los sensores los detectan. Cualquiera de estas señales podría ser la clave de la inminencia de un gran terremoto. El objetivo es medir cambios en la forma del suelo a nuestros pies por donde hemos perforado. Cuando se produzca un terremoto, veremos un cambio en esa forma. Habrá ligeros cambios observables. Pero lo que no ha sido fácil es identificar un temblor específico o cambio de presión que siempre preceda a un gran terremoto. Durante cuatro años, el equipo de Vernon ha colocado ocho detectores de movimiento alrededor de la falla. Han registrado muchos temblores leves y ahora analizan la abundante información. Su labor es apresurarse en encontrar una señal que sea común a todos. Todavía falta mucho para que podamos predecir de verdad los terremotos. No es ni para hoy ni para mañana. Para eso todavía queda mucho. Aunque aún no lo hayan encontrado, este método de predecir terremotos promete mucho. Pero por ahora se siguen produciendo terremotos. Unas semanas después del de Haití, otro gigantesco seísmo. Chile, Sudamérica. 27 de febrero de 2010, las 3 de la mañana. El seísmo alcanza la increíble magnitud de 8,8. Es el quinto más potente de la historia. Al amanecer se ve el alcance de los daños. Medio millón de hogares dañados o destruidos y centenares de muertos. El terremoto es tan violento que acelera la rotación de la Tierra, acortando la duración del día una millonésima de segundo. Es casi 500 veces más violento que el de Haití. ¿Esto a qué se debe? Al poco de sucederse, el desastre llega a Chile el geólogo Mike Bibbs en busca de respuestas. En este lugar se producen repetidamente terremotos muy grandes. Hoy por hoy aquí se han producido el primer y quinto terremoto más potente de la historia. De manera que este lugar es el campeón mundial de los grandes seísmos. Todos los grandes terremotos de Chile se originan en la costa del Pacífico y aquí es hacia donde se dirige Bibbs en busca de pruebas. La isla de Santa María se encuentra a tan solo 96 kilómetros al este del lugar donde convergen la placa sudamericana y la de Nazca. Esta placa, sumergida en el Pacífico, es la que ha causado el gran terremoto. Esta playa es uno de los puntos más cercanos al epicentro marino. En la base de los acantilados, Bibbs descubre una franja blanca, una clave del inmenso poder del terremoto. Bien, aquí tenemos esta enorme roca. Está in situ. Tiene grandes cantidades de concrecciones que es algo que se forma en el mar. Tiene algas. Y de hecho, hay lapas y mejillones en la roca. Ahí arriba hay algunos. A más de 1,2 metros por encima de mi cabeza. Lo que me indica esto es que toda la costa se ha levantado entre 2 y 3 metros. Dos minutos de temblores tremendos y durante esos dos minutos toda esta costa se levanta dejando a todas estas criaturas marinas a la intemperie. Esa elevación de 2 metros y medio de la costa se debe a que aquí las placas no rozan lateralmente como sucede con las fallas de Haití o de California. Aquí se superponen. Una se hunde debajo de la otra. Cuando la falla se fractura, la placa superpuesta empuja hacia arriba dando lugar a un terremoto sumamente violento. Cuando se produce la subducción, la placa de encima se queda enganchada a la placa que se está hundiendo bajo ella y eso con el tiempo genera una enorme cantidad de energía potencial. La inmensa área de placa desplazada y el gigantesco empuje vertical es lo que hace que estos eísmos épicos reciban el nombre de megaterremotos. Y además cuentan con efecto secundario aterrador. Los maremotos. El empuje vertical eleva las aguas originando una ola que viaja a través del océano a más de 150 kilómetros por hora sembrando el caos. En 2004, un megaterremoto de 9,3 grados originado a 80 kilómetros de la costa dio lugar al tristemente célebre maremoto del Océano Índico que acabó con la vida de casi un cuarto de millón de personas. En 2010, el terremoto de Chile produjo su propio maremoto que sepultó a pueblos costeros como Dichato. La ola destruyó la ola destruyó más del 90% de la localidad. Mike Bibbs y el geofísico Michael Bloom exploran las secuelas. Madre mía, eso parece un calcetín de niño. Hay colgado a seis metros. Sí. Ese calcetín debió de ser el punto más alto donde llegó el agua. Fácilmente nueve metros por encima del nivel del mar. Madre mía, aquí nadie tuvo una posibilidad. Cuando la parte frontal de una ola gigante llega a una costa poco profunda pierde velocidad, pero la masa de agua que la sigue a mayor velocidad se acumula y hace que la ola crezca en altura. Aquí, en Dichato, el agua alcanzó los pisos superiores de los edificios. Parece que el agua arrancó el yeso a la mitad del segundo piso. Sí, más o menos por la cintura. A la altura de la cintura está todo destrozado. Mira esto, peces en el suelo. Madre mía, montones de peces. Y al lado de los peces no olvides. Hoy estaré pensando en ti. Feliz día de San Valentín. Espero que esta gente supiera qué hacer en ese momento. La altura de la ola explica su poder de destrucción. Una ola de nueve metros ejerce una fuerza equivalente al peso de un tanque de guerra. Al entrar y salir se lleva la tierra y destruye los cimientos y debilita los edificios. Bueno, cuando yo hacía surfing, nos decían que un metro cúbico de agua pesaba una tonelada. De manera que nueve metros de ola es un montón de fuerza. Es como si se te viniera encima una pared de agua y no se retirara nunca. Las corrientes empujan y empujan y empujan durante minutos en la misma dirección y arrancan todo. La ola no para. Para Norteamérica es vital llegar a predecir y prever estos megaterremotos. La falla de las Aleutianas ha provocado numerosos terremotos a lo largo de la costa de Alaska. Y en la década de los 80 los sismólogos se dieron cuenta de que la falla de Cascadia cerca de Oregón y Washington también era una zona activa que podía generar potentes megaterremotos. Las ciudades de Portland, Seattle y Vancouver corren peligro todas ellas de sufrir un terremoto de una magnitud superior a 8 grados. Es crucial por tanto predecir la probabilidad de un próximo terremoto en la zona de Cascadia. En tierra es difícil encontrar pruebas pero en el mar la respuesta podría encontrarse enterrada en el fango. Esto es un almacén refrigerado de la Universidad Estatal de Oregón. Aquí a temperaturas que apenas sobrepasan los 0 grados se encuentran unos cilindros que contienen las claves de todos los terremotos que han asolado esta región durante los últimos miles de años. Para el profesor Chris Goldfinger es un tesoro. Esto es esencialmente una biblioteca del lecho marino. Son muestras de depósitos de sedimentos recogidas en expediciones oceanográficas durante los últimos 50 años y estas muestras nos pueden revelar información sobre el paleoclima y en mi caso sobre los terremotos. Goldfinger se ha pasado la última década recogiendo estos cilindros directamente de la falla de subducción de Cascadia. Perforando en lo profundo del lecho marino y extrayendo columnas de sedimentos. Pero cada columna revela una historia sísmica. Están formadas por capas de depósitos arenosos que se fueron precipitando a lo largo de un vasto periodo de tiempo. Miles de años de historia contenidos en unos cuantos metros de lodo. Esto es como una grabadora. Igual que una grabadora de sonido graba todo lo que sucede en una habitación, estos cilindros han grabado todo lo que ha pasado en el suelo marino a lo largo del tiempo. Para poder predecir el próximo terremoto de Cascadia es necesario saber con qué frecuencia se han producido terremotos en el pasado. Los terremotos marinos provocan enormes corrimientos de tierra que recubren en el lecho marino. Las capas de arena depositadas son perfectamente características e identificables. Esta es una capa de arena que se formó en un megacorrimiento de tierra. Pueden ver en la base de esta capa de arena que hay una base muy marcada. Esto es un signo característico del tipo de sedimento que se forma después de un terremoto. Pero para distinguir un terremoto de otro Goldfinger debe explorar cada muestra en profundidad. El escáner CT ha revolucionado de verdad la exploración interna de nuestras columnas de sedimentos. Cada una de ellas parece presentar un rasgo especial, una huella única. Podemos compararlas de un sitio y otro y utilizar eso para localizar la ocurrencia de terremotos todo a lo largo de la zona de subducción. Antes de este estudio solamente se habían identificado en esta región 19 terremotos ocurridos en los últimos 10.000 años. En base a eso las probabilidades de que se produjera un terremoto aquí en los próximos 50 años eran de una entre 7 a lo sumo. Pero con el análisis CT de las muestras de sedimentos Goldfinger identifica más de 20 terremotos previamente desconocidos. Partes de la zona de Cascadia son el doble de activas de lo que cabía pensar. Esto significa que las probabilidades de un megaterremoto no son de una entre 7 sino de una entre 3. No hablamos de una posibilidad remota sino de una gran posibilidad. Esas cifras significan que las probabilidades de que se produzca un gran terremoto en nuestra época son bastante buenas. De hecho, sucederá en los próximos 50 años. Un megaterremoto en la falla de Cascadia también generaría un maremoto mortífero. En el frente de batalla se encuentran ciudades costeras como Cannon Beach en Oregón. Cuando se produzca el terremoto esta ciudad no solo será azotada por un gran seismo sino también por la fuerza letal de una ola gigante. Yumei Wang conoce el peligro al que se expone esta comunidad. El terremoto y el maremoto seguro que se producirán. La cuestión es cuándo. Cannon Beach será devastada. Tendremos varios minutos de fuertes temblores terrestres y entonces unos 20 minutos antes de que la ola alcance la ciudad. Si una ola viniera hacia mí ahora mismo y yo estuviera aquí moriría. La velocidad sería tremenda y no podría escapar corriendo. Un maremoto parece una ola que rompe pero en lugar de retirarse sigue su marcha. La gente de la zona de Cascadia se enfrenta a un doble golpe pero puede que haya una esperanza. A unos 160 kilómetros al norte de Cannon Beach los científicos han encontrado evidencias de un nuevo tipo de terremoto de gran profundidad uno que podría contribuir a revolucionar la previsión sísmica. la península olímpic en el estado de Washington. Estos tranquilos bosques esconden un secreto. Por debajo algo se está moviendo. imperceptible a los sentidos humanos tiene lugar un terremoto silencioso. Cada 14 meses unos leves temblores hacen vibrar al suelo repetidamente durante semanas. Hacen tan poco ruido que nadie sabía que existían. pero ahora los científicos están observándolos más de cerca y puede que lo que vean sea el futuro de la previsión de seísmos. Tiene que estar por aquí en alguna parte. Ya lo veo. Ken Krieger de la Universidad de Washington lleva años siguiéndole la pista a los terremotos silenciosos. Su reto es averiguar qué los provoca. Durante años las señales de los temblores sísmicos se perdían en las vibraciones de maquinarias olas rompiendo en la costa e incluso el viento en los árboles. Estas señales que hemos descubierto y que ahora sabemos que son temblores llevan produciéndose toda la vida y antes pensábamos que eran ruidos porque no teníamos ni idea de qué eran. Con el tiempo a menudo nos damos cuenta de que lo que para una persona es ruido para otra es una señal. Para aislar las señales Krieger utiliza sismógrafos capaces de distinguir entre temblores fuertes y profundos y temblores débiles y superficiales. Los sismógrafos están enterrados a unos 0,3 metros de la superficie. Me aseguro de que estén bien colocados y sin ruidos pero las señales que tratamos de captar se producen a unos 40 kilómetros de profundidad. Ya está. Para calibrar el sismógrafo basta un golpe en el suelo. Las señales que estoy intentando registrar son mucho más débiles que el pisotón que acabo de dar tal vez mil veces más pequeñas. Son señales muy, muy sutiles. Y ahí están tres hermosos picos. Los datos de Krieger revelan información nueva acerca del desplazamiento de las placas más profundas. La mayoría de los terremotos se producen a unos 24 kilómetros de la superficie. Pero alrededor de los 40 kilómetros de profundidad hay una zona más caliente. Aquí las placas se bloquean brevemente. Cada pocos años se deslizan con apenas vibraciones. Es el llamado deslizamiento lento y genera los terremotos silenciosos. Es muy emocionante porque nos revela información nueva sobre cómo las placas se deslizan unas sobre otras que antes desconocíamos. Identificar los deslizamientos silenciosos podría ser clave a la hora de predecir terremotos de mayor magnitud. Durante un deslizamiento lento las probabilidades de que se produzca un gran terremoto pueden duplicarse. Cada vez que la placa profunda se desliza aumenta la tensión en la corteza superior bloqueada. Al final el deslizamiento puede desencadenar un gran seismo. Detectar el comienzo de los terremotos silenciosos podría servir como aviso de la inminencia de un gran terremoto. Me siento optimista sobre el futuro. Creo que en principio un deslizamiento lento podría predecir un gran terremoto. Así que es posible que comprendiendo mejor los deslizamientos lentos podemos predecir los terremotos en un futuro. La investigación de los deslizamientos lentos está aún en sus comienzos. Por ahora los sismólogos deben basarse en otros factores para determinar los niveles de amenaza sísmica. Un terremoto puede desencadenar otros terremotos. La energía liberada por un seismo puede viajar a lo largo de una falla y hacer que se abra como una cremallera. Lo que sucede entonces es que se transfiere la tensión al siguiente tramo y esa fractura genera otro terremoto y entonces eso hace lo mismo en otro tramo de la falla. Este efecto dominó pudo observarse recientemente en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos con México. Mexicali 4 de abril de 2010 Un terremoto de 7,2 grados hace temblar a esta ciudad fronteriza. No hay víctimas mortales pero durante los meses siguientes se producen una serie de pequeños temblores a lo largo de toda la frontera. ¿Podría esta transferencia de tensiones desencadenar finalmente el gran terremoto en el sur de California? En estos momentos tengo una cierta aprensión. Estamos un poco nerviosos porque eso podría estar augurando la posibilidad de una gran ruptura en una de las fallas del sur de California. Quiero decir que las probabilidades de que tengamos un gran terremoto son bastante significativas. ¿Pero podrían los niveles de amenaza sísmica adquirir alguna vez una dimensión global? ¿Los terremotos recientes de Haití, Chile y México podrían estar todos relacionados con un aumento global de la actividad sísmica? En los últimos años ha cobrado fuerza este concepto del clúster global de terremotos. Algunos geólogos han sugerido que este fenómeno existe y que se produce tal vez cada 50 años y que está relacionado de algún modo con las tensiones de la corteza terrestre en general. Puede que haya algún fenómeno común que esté causando un aumento de los terremotos. No existen pruebas de que la teoría del clúster de terremotos fuera un factor en 2010. La actividad sísmica estaba dentro de los niveles normales. El terremoto de Haití de 7 grados no es algo especialmente raro. Puede que se produzcan varios o una docena como esos al año. Los grandes terremotos como el de Chile de 8 grados puede que veamos uno al año. Los terremotos de 2010 llaman la atención porque en ellos perdieron la vida casi un cuarto de millón de personas. Cuando un terremoto causa muchos daños mueren muchas personas. De pronto nos volvemos más conscientes de la existencia de este fenómeno y eso es lo que estamos viendo ahora. No hay nada anormal en lo referente a la actividad sísmica. Así es como se comporta la Tierra. Es lo que cabe esperar cuando hablamos de seísmos de gran magnitud. Las tragedias recientes son un recordatorio de que después de casi medio siglo de investigación los expertos no están mucho más cerca de predecir los terremotos. Puede que la tarea sea imposible. Hace 30, 40 años nos sentíamos muy optimistas porque pensábamos que la predicción de terremotos estaba a la vuelta de la esquina. Pensábamos que había mucha información nueva y que entendíamos mejor el proceso de los terremotos lo cual nos iba a permitir predecirlos. Ahora de hecho hay quien sugiere que nunca podremos predecir los seísmos con una certeza absoluta. Sin una certeza absoluta es muy difícil conseguir que nadie actúe. Para que una predicción sirva de algo tenemos que estar seguros de que se va a producir el terremoto. Un 50% no vale de nada. No vas a evacuar una gran ciudad con el trastorno que eso implica para la población, la industria, el comercio y todo lo demás en base a que hay un 50% de probabilidades de que se produzca un terremoto. Para que la predicción sea útil tiene que haber una certeza del 100%. Pero no siempre hay que predecir un terremoto para dar la voz de alarma. Unos pocos segundos de margen para reaccionar podrían salvar vidas. Los terremotos hacen esto posible al generar sus propias señales de advertencia. El doctor Richard Allen trabaja en la Universidad de California en Berkeley, una facultad ubicada justo encima de la falla de Hayward, al norte de California. Esta es una junta de dilatación en el estadio que, como ven, se ha abierto como resultado del movimiento continuo de la falla. La falla está justo debajo de las gradas, continúa atravesando el campo, sigue por detrás de los postes de gol y atraviesa todo el campus. La falla de Hayward corre paralela a la de San Andrés, al otro lado de la bahía de San Francisco. La situación de Berkeley es perfecta para Shake Alert, el primer sistema de detección temprana de terremotos de Estados Unidos. Los terremotos generan diferentes tipos de ondas sísmicas que se propagan a velocidades superiores a una bala disparada por un arma. Viajando a más de 24.000 kilómetros por hora, las más rápidas son las ondas primarias u ondas P. Pero estas raramente provocan más que una sacudida. Les siguen las ondas secundarias más lentas y las ondas de superficie. Estas ondas lentas son las que provocan las grandes oscilaciones en la superficie y los peores daños. Y de ahí viene el tiempo crucial de la diferencia entre la onda P y la onda S. Si se produjera una fractura en la falla de San Andrés, la onda P viajaría a toda velocidad por la zona de la bahía a razón de 7 kilómetros por segundo. Podemos detectarla y emitir una advertencia antes de que la onda S mucho más lenta llegue y provoque todos los daños. Emitir avisos útiles es una carrera contra el tiempo. Debe detectarse la onda P y lanzar una advertencia inmediatamente antes de que llegue la destructiva onda S. Las herramientas para este trabajo están bajo tierra, enterradas en lo profundo de unos búnkers situados en la falda de una colina. Esto se construyó después de la Segunda Guerra Mundial para observar pruebas nucleares. Ahora lo usamos para nuestra investigación. Estos son los mejores sismógrafos suizos. Su precisión les permite detectar temblores muy débiles, localizar terremotos y estimar su magnitud con suma precisión. Allen y su equipo han conectado más de 400 sismógrafos entre sí, creando una enorme red por toda California. Enterrados en el suelo esperan que tenga lugar el siguiente terremoto. listos para dar la voz de alarma en el momento en que detecten una onda P. Cada una de estas estaciones detectan vibraciones en el suelo a razón de 100 muestras por segundo. Es un volumen de datos enorme, pero gracias a unos ordenadores muy rápidos y a unos nuevos algoritmos muy eficientes, podemos procesarlo todo simultáneamente en una fracción de segundo. La velocidad de una señal de alerta electrónica es mucho más rápida que las ondas S, lo que da un margen de unos segundos vitales para prepararse. Estos sistemas de detección de ondas P ya funcionan en países con un alto riesgo de terremotos como Japón. Cuando detectan dichas ondas, los trenes se detienen automáticamente, las tuberías de gas se cierran y saltan las alarmas en muchos colegios, oficinas y hogares. Gracias a Shake Alert, los californianos podrán adoptar medidas de evasión similares. Yo no quiero que me sorprenda el próximo gran terremoto. En lugar de que me sorprenda un temblor repentino, quiero que mi teléfono me avise para que pueda meterme debajo de una mesa. Y me parece muy razonable pensar que esto pueda ser posible aquí en California en los próximos cinco años. Pero hay límites. Si el terremoto se produce a cientos de kilómetros de distancia, Shake Alert puede avisar con dos minutos de antelación. Pero cuanto más cerca esté el epicentro, menos tiempo habrá para lanzar el aviso. Los sistemas de alarma de ondas P ayudan, pero no son la respuesta. Si estás justo encima del epicentro del terremoto, los detectores de ondas P no sirven de nada. El terremoto se producirá antes de que puedan hacer nada. Muchos científicos creen ahora que la verdadera respuesta a los terremotos estriba en la ingeniería, no en la geología. En el terremoto de Haití de enero de 2010 la inmensa mayoría de las víctimas murieron en los derrumbamientos de edificios. Como dirían la mayoría de los sismólogos, son los edificios los que matan a la gente, no los eismos. Si construyéramos como es debido en las zonas de gran actividad sísmica, el número de muertos disminuiría drásticamente. El reto para los ingenieros es diseñar edificios capaces de sobrevivir a las destructivas sacudidas verticales y horizontales. Actualmente se pone a prueba la resistencia de los nuevos diseños mediante unas enormes plataformas de vibración. Sus gigantescos pistones hidráulicos reproducen los potentes temblores. Los resultados están contribuyendo a revolucionar el diseño de edificios. Los daños producidos por el movimiento de los terremotos se reducen al mínimo utilizando cimientos deformables o flotantes o compensando las fuerzas mediante complejos contrapesos. en algunas de las regiones del planeta más propensas a los terremotos se construyen rascacielos con absoluta confianza. En zonas de actividad sísmica de Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados se observan protocolos de construcción. Pero en lugares como la costa noroeste del Pacífico el reto para los ingenieros es mayor. Los edificios aquí también están expuestos a los maremotos. En la costa está el problema de las olas gigantes después de un terremoto y me parece que las comunidades no están para nada preparadas. Estas imágenes son del maremoto del Océano Índico de 2004. No hay escapatoria posible. Los escombros que transporta el agua a toda velocidad destruyen un edificio tras otro. Las poblaciones que residen en la zona de la falla de Cascadia en la costa noroeste del Pacífico podrían correr la misma suerte. Pero una ciudad de Oregón está intentando cambiar todo eso. Los residentes de Cannon Beach cuentan con un plan único para mantenerse a flote. Planean construir un extraordinario edificio para el ayuntamiento. Lo que queremos hacer es tirar este edificio y construir uno nuevo que sea resistente a los terremotos y a los maremotos. Se trata de un refugio de evacuación vertical para maremotos y es una plataforma de supervivencia de más de 9 metros de altura con capacidad para más de 1.000 personas, la mayoría de la población. Mediante una serie de pruebas exhaustivas se recrea el impacto de un gran terremoto. Olas, escombros y el barrido del suelo tras el maremoto con objeto de asegurarse de que la estructura podrá soportar semejante castigo. puede soportar fuerzas muy grandes, no solamente agua con arena, sino también que choquen contra la estructura partes de edificios y coches. Los cables de acero flexibles sostienen la estructura y permiten que vuelva a enderezarse tras el terremoto. Gracias a unos pilares de hormigón armado, el agua y los escombros pasan de largo o los impactos se reducen al mínimo debido a sus perfiles redondeados. Además, sus cimientos extra profundos lo mantendrán en pie cuando el agua barra el suelo. Este edificio permanecerá intacto, posiblemente sea el único que quede en pie en todo el vecindario. Lo que tenemos en mente es tener, idealmente, una docena de este tipo de edificios por toda la costa, de manera que todas las comunidades que estén a nivel del mar y en zonas propensas a los maremotos puedan contar con este recurso para proteger a sus ciudadanos. Estos revolucionarios diseños podrían transformar muchos edificios de la costa de ratoneras en balsas salvavidas. Durante el último cuarto de siglo los sismólogos han dado pasos enormes a la hora de entender mejor cómo y por qué se producen los terremotos y calcular dónde por no decir cuándo se van a producir. Los desastres de 2010 demuestran que la predicción sigue siendo un asunto difícil pero hemos aprendido mucho de ingeniería como para garantizar una mayor seguridad ahora. No creo que podamos esperar nunca conquistar los terremotos en el sentido de que podamos predecir su fecha exacta y podamos lidiar con ellos para que no haya pérdidas humanas o materiales. Tenemos que vivir con ellos. Son un fenómeno natural. Se han producido durante toda la historia de la Tierra y seguirán produciéndose. Lo que es crucial es que podamos vivir con los terremotos y sostener los daños producidos por ellos de un modo que podamos recuperarnos. Lo que tenemos que hacer es desarrollar comunidades resistentes, comunidades que puedan enfrentarse con este hecho de una manera inteligente e impedir que los desastres se conviertan en catástrofes. En la actualidad sobrevivir a un terremoto se reduce a lo bien preparados que estemos para lo peor. Hasta que los sismólogos no den un paso definitivo en la predicción, las comunidades tendrán que estar preparadas para los imprevistos porque el próximo terremoto podría producirse en cualquier momento. ¡Gracias!